Llegó el CerveFest, ganas celulares, tarjetas de regalo, pantallas LCD, películas originales, dinero que te juego, viajes a la playa y kits para BBQ. Pedí la chapa, activa los códigos en www.cervefest.com o al 905-303-1000 y participa en los sorteos. Además, muchos premios instantáneos. CerveFest, un mes completo con premios diferentes. CerveFest. CerveFest.